los cuartos secundarios son súper amplios como pueden notar tenemos dos camas dobles tenemos un espacio suficiente de este lado que hasta puedes poner de repente alguna silla para cambiarte los zapatos y si están dos personas dentro de este cuarto pueden tener sus clósetes privados no tiene que salir de la habitación aquí mismo tienes el baño